El poder para vencer nuestros pecados. Reflexión con voz parte 1. Texto disponible. Recordamos a todos que ponemos voz a la reflexión o estudio por petición de personas que no pueden leer muy bien. Suscríbete al canal de Rubén Dima y marca me gusta así llegaremos a más personas en la internet. Si es capaz de recibir de nuevo su amor cuando falla, tendrá el poder para vencer las fallas, errores y pecados de su vida. Colosenses 2.6.7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Imagínese una situación en la cual ha perdido el temperamento con su esposa o esposo debido a una situación familiar. En su frustración y rabia, dice cosas que aunque en verdad no siente, hieren a su esposa, haciendo que se declare una guerra fría en su casa. Ahora se siente terriblemente culpable por lo que empezó, y su conciencia empieza a culparlo, como pudiste hablarle de esa manera a tu esposa o esposo. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Qué dirá tu pastor si se entera? Terrible ejemplo que estás dándole a tus hijos. Mientras más permanezca sumergido en la culpa, peor será, y más enojado estará con su esposa o esposo. Es su culpa que me sienta así. Dirá usted. Por su culpa ahora Dios no me ama. Usted está pensando equivocadamente creyendo que por culpa de su esposa o esposo Dios está enojado con usted. ¿Por qué? Porque aunque usted sepa en su mente del amor incondicional de Dios, realmente no lo cree en su corazón. Amado, si usted pudiera creer esta verdad que aún en medio de su rabia, Dios lo ama perfectamente. Si pudiera ver que la sangre de su amado hijo ya lavó ese pecado en su vida. Si pudiera captar el hecho de que aún en toda su fealdad él sigue viéndolo justificado delante de sus ojos y lo llama su hijo amado, tendría el poder para vencer el pecado. La verdad es, que si usted supiera verdaderamente cuán libre es, cuán perdonado está, y de la manera incondicional con que Dios lo ama. Le será muy difícil permanecer bravo con su esposa o esposo y mantener la guerra fría. Cuando se alimenta del hermoso amor del Señor y su extravagante perdón terminará haciendo lo que sea para reconciliarse con su esposa o esposo. Efesios 5 24 25 Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Usted no tendrá ningún poder para amar a su esposa o esposo a menos que primeramente haya experimentado el incondicional amor de Jesucristo en su vida. Efesios 5 21 Es más, sométanse unos a otros en adoración y amor a Cristo. Dios les bendiga. Continuará. Gracias. Gracias. Gracias.